Sí, sí, sí. ¿Haló? ¿De dónde me hablan, por favor? Tú me llamaste a mí. ¿Con quién tú quieres hablar? No, es que este es el teléfono de la jeva mía. Escúchame, ¿me entiendes? Pero yo vi este número raro anoche y lo apunté y estoy llamando a ver quién es, ¿entiendes? ¿Cuál es la jeva suya? Samantha. Ok, ¿y tú te llamas? Johnny. ¿Tú conoces a Samantha? Ajá, dígame. ¿Tú eres amiga de ella? No, no, yo no soy amiga de ella, pero dígame. Venga, ¿quién eres tú? Yo soy Janely. ¿Pero tú eres amiga de Samantha? Que no, yo la conozco porque ella es amiga del esposo mío. ¿De quién? De César. Amiga no, ella fue jeva de César una vez. ¿Por qué este tipo tiene que estar llamándola a ella? Están en comunicación y yo, no están viendo la cara de nosotros de estúpido, ¿oíste? Bueno, yo no sé, I don't know, dígame a ese tío qué es lo que está pasando. Yo conozco, la conozco a ella, yo tengo muchos años. Están metiendo manos, están metiendo manos. Ella sabe que somos casados y ella sabe que tenemos dos hijas y yo, conozco, tengo del 97 conozco. Oye, porque está... Son más sucias de ella que piensa... Oye, no, tampoco nos la ofenda así, porque sucias no. No, que si tú le ves el trabajo bien... Whatever, 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 whatever. Piensa lo que tú quieras pensar, si yo le hago el trabajo bien a él, sí o no. Ah, pero si te gusta la mujer, entonces, porque él viene con el bajo de esa mantra y se acuerda contigo ahí y como... ¿Por qué estás haciendo algo bien? Ay, 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 ay. Porque él viene conmigo. Ella viene conmigo. Él viene conmigo. Él viene conmigo. Sweetie, yo no sé por qué, ¿por qué estás haciendo una calle conmigo? ¿Por qué estás haciendo una calle conmigo? Porque obviamente tú y yo están en la misma situación. Pero, ¿sup freezing de qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Pues, tal vez tú no lo estás haciendo. Ya no lo estábara. ¿Cómo de eso? ¿Cómo de eso? ¿Cómo de eso? a lo mejor contigo vamos a un trato por favor ¿Qué trato tú quieres hacer? Mira, ella está embarazada y quiere decir que ese muchacho es mío y no es mío. Dime qué tú quieres hacer. Vamos a juntarnos. Vamos a dar una cita para vernos. ¿Qué cita tú quieres hacer? Vamos a dar una cita para que tu marido está con la mujer mía. Te lo voy a demostrar. Vamos a citar en un hotel. ¿Tú sabes lo que quiero hacer? Yo tengo la dirección de ella. Yo voy a correr para allá y ya y se acabó la mierda. No te importa. Con Janely, por favor. Janely, está aquí right now. ¿Puedo ayudarte? Yo, 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 yo. You lied to me, man. You lied to me, man. Don't tell me Janely's not there, bro. Let me tell you something. She's not here. No. And if you f***ing open your mouth like that again with me, I'll put a f***ing building in your head, you c***er. Oh, oh, oh. A voice there. Hello. Listen, listen, listen. I asked for Janely, please. All right. This is what we're going to do. Yes. This is what we're going to do. I got your phone number. Don't do it. Okay. We know a lot of f***ing cops. I'm going to give them right now, one of them, your phone number. And I'm going to make sure that you get f***ing that f***ing jail by N. You hear me, you f***er? Yeah, I understand what he said. Yes, yes. That you, that a man won't give him love in the house. All right? Yes, I'm going to make sure. Yeah, an N-word, you know, f***ing you in jail. Yeah. Wow. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo llamé a mi mamá y me llamé a estar con una chica por un par de días. ¿Por qué? Yo llamé a mi mamá. Y yo llamé a mi mamá y me llamé a mi mamá. Y yo llamé a mi mamá y me llamé a mi mamá. Yo llamé a mi mamá y me llamé a mi mamá. Mira, Yanely, esto es una broma de Luis Jiménez que se mandó a hacer tu marido con todos los tuyos ahí. Ah, **** yo, right now. La nueva manera de escuchar la radio por internet